Expo Agro Del 12 al 15 de marzo, la Facultad participó con un stand en la exposición Agroindustrial a Campo Abierto para difundir su amplia oferta académica de grado y posgrado y los libros de la editorial. Además, las autoridades firmaron un compromiso de cooperación con la Secretaría de Agroindustria y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación para capacitar a docentes y directivos de escuelas agrarias y rurales en relación a las innovaciones en materia agropecuaria. Agronomitos Como todos los años, el Jardín de la Facultad realizó la apertura oficial del ciclo electivo 2019. Los niños y niñas de la Sala de 2 presentaron las nuevas remeras y los de Sala de 4 portaron las banderas como futuros egresados. Internacionales La Facultad recibió 20 estudiantes de intercambio provenientes de distintos países del mundo que cursarán todo el cuatrimestre. Además, comenzó el curso binacional en innovación y emprendedurismo del que forman parte estudiantes y docentes, tanto de la FAUBA como de Estados Unidos. Inauguraciones Se realizó la ampliación de las instalaciones del Agrobar, el comedor de la FAUBA y se inauguró el aula del Centro de Educación a Distancia, refaccionado y equipado por el Sanatorio Colegiales. Asimismo, en el marco de los 20 años de la Editorial Facultad de Agronomía, se inauguró el nuevo local y depósito de la EFA, junto a la presentación del libro Experimentación y Modelos Estadísticos. Corredor Biológico Estudiantes y graduados de la carrera de Jardinería, junto al Grupo Nativas y el Renacer de la Laguna Efebet UBA, intervinieron en el predio de la FAUBA con plantas nativas de las ecoregiones bonaerenses para comenzar a consolidar el Corredor Biológico Rioplatense. Bolsón Soberano En el marco del tercer aniversario del proyecto de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, se realizaron actividades con productores, consumidores e integrantes de la Feria del Productor al Consumidor. Encuentro institucional En el marco del proyecto, diseño de estrategias para la mejora de la calidad alimentaria y el desempeño ambiental en restaurantes de Tomás Joffré, autoridades y docentes fueron recibidos por el Intendente de la localidad bonaerense de Mercedes para continuar fortaleciendo lazos. Muestra homenaje En la Galería de Arte se expuso la muestra de acuarelas El Arte en Armonía con la Botánica, en homenaje al profesor Julián Cámara Hernández. Semana de la Memoria En conmemoración de los 43 años del último golpe de Estado en nuestro país, la FAUBA llevó a cabo diferentes actividades por la memoria, la verdad y la justicia. ¡Gracias!